Porque lo bueno será su esperar a mi pasión, es delariz de mi coma. Me doy y me llevo un corazón, frustrado en un silencio sin valor. Sabía que no me amabas pero yo intentaba conquistarte con mi amor. ¿Cuántas, cuántas mentiras preparaste para alejarme de tu lado y de tu voz? Hoy siento que estoy perdiendo el dolor, como quisiera demostrar que soy feliz. Ya me voy, ya me voy... Solo espero que seas feliz. Ya me voy, ya me voy, ya me voy... Solo espero que seas feliz. Solo espero que seas feliz. Y un saludo para el licenciado Reinaldo Tececa y la paz conmigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy y me llevo un corazón, frustrado en un silencio sin valor. Sabía que no me amabas pero yo intentaba conquistarte con mi amor. ¿Cuántas, cuántas, cuántas mentiras preparaste para alejarme de tu lado y de tu voz? Hoy siento que estoy perdiendo el dolor, como quisiera demostrar que soy feliz. Ya me voy, ya me voy, ya me voy... Espero... Que seas feliz. Solo espero que seas feliz. Ya me voy, ya me voy, ya me voy... Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no espero que seas feliz, no lo espero que seas feliz. El amor no se mira con los ojos, sino con el corazón. Para mis amigos, Oscar Miran, Moisés Betelis, juntos somos Estelarí. Sintonía 100, Sintonía 100.